El reingreso de JP al desafío no ha sido para nada productivo, asimismo lo ha demostrado él con su desempeño dentro de la competencia y cuando van a las pruebas, realmente ha tenido un desempeño bastante bajo que prácticamente sus errores le han costado las victorias a Alfa. Vimos que luego de la última prueba, Rapelo lo enfrentó y le dijo que cómo era posible que Sara hubiese pasado mejor la prueba que él. Bueno, según fuentes cercanas van a ver varios problemas dentro de este equipo con JP y Masco de Rapelo es uno de los que va diciéndole las verdades a la gente y sabemos que Rapelo le mete toda la actitud a las pruebas le gusta ganar. Igualmente también vemos cómo Rapelo junto con Sensei han tomado siempre la vocería en Alfa y la han dado toda en las pruebas. Así que ellos se sienten un poco decepcionados con el desempeño de JP y le dirán sus verdades. Este tratará de defenderse pero todo el equipo se le irá encima y le pedirá que se vaya de la competencia. Esto no está confirmado pero podría pasar, ya hemos visto que ya Rapelo empezó a hablarle fuerte a este chico de JP y este no se pone las pilas. ¿Qué pasará más adelante? ¿Qué tal que JP llegue a la final? ¿Ustedes qué piensan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.